A Hijo de Azul El Hijo Azul era un muchacho, el Hijo Azul Hijo de Doña Susana, el Hijo Azul Desde chico era muy malo, pa' levantarse temprano Dicen que nació casado, el Hijo Azul No tenía ni un amigo, el Hijo Azul No tenía ni un amigo, el Hijo Azul Con él nadie se contaba, porque todo lo robaba Ni nadie soñaba muy larga, el Hijo Azul Le gustaba gastar feria al Hijo Azul Le gustaba gastar feria al Hijo Azul Y la feria que gastaba, no sé dónde la agarraba Porque nunca trabajaba al Hijo Azul Hijo Azul, Hijo Azul Le gustaba gastar feria al Hijo Azul Hijo Azul, Hijo Azul Le gustaba gastar feria al Hijo Azul Le gustaban las muchachas al Hijo Azul Le gustaban las muchachas al Hijo Azul Pero ninguna le hablaba, porque nunca se bañaba Le tenía temor al Hijo Azul Le gustaban las muchachas al Hijo Azul Le gustaba mucho el baile al Hijo Azul Le gustaba mucho el baile al Hijo Azul Le gustaba mucho el baile al Hijo Azul Y este baile del tacuache Lo bailaba como apache Le gustaba mucho el Hijo Azul Le gustaba mucho el baile al 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 Hijo Azul Gracias.